Los trabajadores que lamentablemente han sido dados de baja son alrededor de 300 y de estos 300 alrededor de 180 se ha determinado de acuerdo a la entrega a recepción que no cumplían con sus obligaciones laborales. Todos los que consideren que no se les atendió o que no se les cumplió con lo que tienen derecho por ley, con toda la tranquilidad y la seguridad pueden acudir a las instancias respectivas. Nosotros hemos manifestado apertura para dialogar con ellos. Hoy el ayuntamiento no puede sostener la nómina con la que lo recibimos el 17 de septiembre. Nosotros aprovecharemos este acercamiento con el gobernador para un poco darle a conocer la situación financiera que seguramente no es desconocida para él y compartir con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo la situación específica del municipio de Tepic. Yo estoy convencido de que si no logramos la reestructura, bueno, pues el tema financiero del municipio de Tepic se complica sustancialmente. Creo que el gobierno federal no ve con malos ojos esta reestructura. ¿Por qué? Porque no adquirimos nueva deuda, sino la misma le damos otro tratamiento. Claro, esto necesariamente va aparejado de un compromiso formal del ayuntamiento, pues de no seguir endeudándonos de manera irresponsable. Gracias.